Voy a cantar un corrido, oigan bien lo que les digo Marcelo Duarte Jiménez es un hombre decidido Él es un gran traficante en los Estados Unidos Procedente de su tierra, estado de Michoacán Marcelo fue a la frontera, la migra logró burlar Así llegó a San José, va a ponerse a trabajar Las mujeres lo persiguen con suerte en ese sentido Su fuerte es vender la coca por todo Estados Unidos Y gastar mucho dinero tomando con sus amigos La policía y los sheriffes y el FBI tan temidos Y andan siguiendo los pasos, mas nunca lo han detenido Como no les tiene miedo, el cepa sea muy tranquilo Por cierto el 15 de mayo del año 92 A las 11 de la noche la policía le cayó Y le exigieron la droga, pero el gallo no cantó Registran toda la casa, tratándola de encontrar Como no encontraron nada, lo tuvieron que soltar Ese es el Marcelo Duarte, que no se sabe rajar Y a las 11 de la noche la ciudad la policía le cayó ¡Gracias!